El texto de Juan Javier, el título es El Espejo de Revelación Luminosa. Y también puede ser traducido como El Espejo de Significado Claro, que es como yo lo traducía antes. La palabra tibetana Dan, que yo la traducía antes, significa significado, pero viene a querer decir aquello que es. No nuestro concepto de cómo es, sino cómo es. Es decir, una presencia non-conceptual, algo que puede ser revelado. Se muestra a sí mismo, pero no puede ser dicho. Y es luminoso en el sentido de que su naturaleza es luz. Light, que es una palabra en inglés que tiene dos significados. Por un lado, ligero, a decir que no pesa, que no tiene mucho peso. Y también significa luz, aquello que lo ilumina todo. Cuando miramos por la habitación, vemos luz. Lo que imaginamos son mujeres, hombres, ladrillos, todo eso. La imaginación es lo que tú aportas a la fiesta. Lo que es, es lo que ofrece el anfitrión. Pero no te gusta la comida que proporciona el anfitrión. Y entonces llevas tus propios bocadillos. Y es tu propia interpretación del mundo. Y eso es por lo que estamos tan solitarios. Nos reunimos, estamos juntos, pero cada uno se come sus propios bocadillos. Los bocadillos preparados por lo que aprendiste en tu cultura, por lo que te enseñaron tus padres, tus amigos. Eso es lo que metes dentro del pan. Vida normal. Pero, ¿qué hay aquí? ¿Cómo podemos recibir lo que se nos revela? ¿Podemos llenarnos con la luz de la revelación? No es nada místico o esotérico. Es la realidad de lo que hay aquí. Lo que es más misterioso es cómo queremos averiguarnos en la vida a través del pensamiento, en vez de vivir la vida tal como es. Este texto, que se conoce como texto tesoro, puesto que fue descubierto por Nudendorje Drofan Limpa. Es decir, fue originalmente enseñado por Padmasambhava. Y fue escondido hasta que fue descubierto hasta ahora hace unos 150 años. Y se cree que textos como estos son muy cercanos al origen. Porque incluso aunque la gente sea muy respetuosa con la tradición. Simplemente por el hecho de estar abiertos al público sucede, pasa, se degenera un poco. Por ejemplo, si en las tiendas a veces han tenido alguna pieza de ropa en el escaparate. Quizá la venda es más barata porque ya le ha dado el sol o por lo que sea. Y cuando la enseñanza pasa de un maestro a otro, así a lo largo de los tiempos, pues siempre se degenera un poco. Y desde el punto de vista occidental podemos pensar, pero bueno, eso es una riqueza. Podemos ver el enorme desarrollo del conocimiento científico moderno. Y generación tras generación vemos cómo se extiende o se va más allá de las limitaciones que encapsulaban a cuestionamientos anteriores. Y se abren nuevas posibilidades, nuevos caminos. Por ejemplo, con el entendimiento del código del ADN, pues ahora tenemos muchas líneas de investigación en medicina. Desde el punto de vista budista, puesto que no está demasiado preocupado sobre los términos de cómo funcionamos en el mundo. No lo niega tampoco, pero simplemente no es una preocupación principal. La orientación aquí es cómo es la mente, qué es la mente. Y entonces volvemos al Buda. El Buda despertó. Vio algo que nadie había visto antes. Lo presentó como una revelación. Algo que no hubiese sido visto a menos que él, hasta que él nos permitió verlo a través de sus ojos. Y desde entonces tenemos esta transmisión de los ojos del Buda. La posibilidad de mirar de la manera en que miró el Buda y ver. Con nuestros propios ojos, a menos que entremos en esta tradición, en esta transmisión, no veríamos eso. Cuando nacemos en una familia. Cuando nacemos en una familia, entramos en unas transmisiones culturales. Y depende de la situación socioeconómica y política. Cuando yo era joven, los niños, pues, me importaban bastante poco. Los que de verdad importaban eran los adultos. Y ahora, en Bretaña, la gente mayor no importa en absoluto. Y los niños pequeños importaban muchísimo. Cuando yo voy al pub de mi barrio, hay un jardín con rosas. Y se ha convertido en este lugar donde los padres traen a sus niños pequeños. Y llenan el camino. Y cuando yo voy y paso por ahí, pues, tengo que sortear a los niños. Y antes se diría a los niños, los padres dirían a los niños, pues, mira a ver dónde vas, que hay gente que pasa. Y vemos que el sistema de valor con el que yo crecí, pues, ahora es redundante. Y yo crecí alineado con la idea de que uno tenía que tener respeto con la gente mayor. Pero era una verdad condicional relativa, no era una verdad eterna. Y lo vemos con estructuras políticas, con estructuras económicas, con relaciones de género, con todo eso. Cuando vivimos en la burbuja de nuestro tiempo, invertimos excesivamente sobre todas esas constelaciones y pensamos que esa es la verdad. Pero luego pasan. Y desde la tradición budista, pues, hay una preocupación en la que la revelación, el mensaje del Buda, pues, no se mezcle con todas estas patrones culturales temporales. So, the reason for these treasure texts was to try to keep them sealed and free of adulteration for as long as possible. And then when the time was right, the treasure revealer, who was the manifestation of an energy of one of the close disciples of Padmasambhava, would find a way to open the teaching. Y el objetivo de estos textos tesoro es mantener la enseñanza sellada y guardada desde la época de Padmasambhava para que algún revelador de tesoros, con el tiempo, cuando el tiempo, cuando el tiempo era el correcto y maduro, algún revelador de tesoros que es la manifestación de la energía de alguno de los discípulos más cercanos de Padmasambhava, pues, lo encontrase y lo revelase. Y Nuden Dorje vivía en Tíbet Oriental y descubrió un montón de enseñanzas tesoros. Y luego murió, luego murió, y luego hay algún tipo de retorno, que murió, otro retorno que no vivió mucho, murió, y luego volvió en su cuarta forma y fue mi propio maestro, Nuden Dorje. Y normalmente diríamos, Nuden Dorje era la reencarnación de Nuden Dorje. Es decir, esta ha vuelto. Pero hoy día tantas personas se han vuelto veganos. Que en vez de decir reencarnación podríamos decir re-vegetalización. Y hay una pregunta, ¿no? ¿Soy yo de verdad carne? Y sentimos que tenemos carne y piel y huesos y sangre. Es como se nos aparece. Pero si volvemos a esta noción de claridad, como esta claridad no se le presta atención, la dejamos a un lado, no le prestamos atención. Y a través de eso hay una especie de oscurecimiento. Por ejemplo, si tienes algo de plata antiguo, por ejemplo, una tetera de plata que nunca utilizas, que pertenecía a tu bisabuela. Pero hoy día, ¿quién la necesita? Y la tienes en un armario. Y cuando la miras, la superficie está opaca. Pero si la lustras, brillará. Al lustrarla, al afrotarla, haces que brille. Pero no le estás añadiendo brillo. Porque el brillo es el potencial de la plata. Lo que se formaba en la superficie, esta opacidad, es una transformación. Que de algún modo es parecido a lo que se forma con el cobre o con el hierro. Es como si este oscurecimiento, esta patina surja de la superficie brillante. Lo mismo pasa con nuestra mente. Todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones, todo lo que tenemos. Cuando nos aferramos a ellos o dependemos de ellos como si fuesen algo sólido. Aunque surgen de la cualidad brillante o luminosa de la mente. Al no reconocerse como tales, oscurecen la mente. La mente está oscureciéndose a sí misma. Ningún demonio hace esto. Ningún demonio. No viene de ningún otro lugar. Lo que oscurece la mente es la cualidad de la atención. Si solo ves el reflejo, no ves el espejo. El espejo está ahí. Es la base del reflejo. El espejo es la madre. El reflejo es el hijo. Si solo miras el hijo. Puede que te parezca que es auto existente. Y aunque han cortado el cordón umbilical. El hijo está en relación con su propia vida. El hijo está en relación con su propia vida. Siempre depende de la madre. Porque sin la madre no estaría aquí. Sin el espejo no tendrías un reflejo. Y cuando vemos de dónde surgen las cosas, podemos entender que son una revelación, lo que se muestra de una base. La vacuidad del espejo se muestra a sí mismo a través del reflejo. El reflejo es la muestra, la revelación de la vacuidad del espejo. Si el espejo tuviese contenido por sí mismo, siempre mostraría su propio contenido. Como un cuadro o una imagen que siempre muestra su propio contenido. Algo que está pre-establecido. Pero con un espejo, lo que coloques delante del espejo se muestra en el espejo. El espejo muestra aquello que no es el espejo. Pero al mostrar el reflejo, el espejo se muestra a sí mismo. Aunque nunca se muestra a sí mismo. No puedes ver nunca el espejo como tal. Pero puedes llegar a conocer la cualidad del espejo al mirar el reflejo. Pero si miras el reflejo y ves que es claro y vacío, te da el valor para mirar tu propia mente. El pensamiento surge, pasa. Como una luz parpadeante, brillante, que surge en la superficie del mar. Una apariencia resplandeciente que ya se ha ido. Pero de alguna manera lo hemos tomado como si fuese sólido. Pero no hay ninguna solidez en el pensamiento. Pero dirás, soy un idiota. Oh, por qué hice eso. Soy un idiota, joder, ¿por qué hice eso? La intensidad, la emoción, parece que crea algo muy sólido. No puedo soportarlo. Se fue. Se ha ido. En el momento en que surge, parece que tiene un impacto. Y cuando tú impactas algo, hay ahí como un estrechamiento. Y esto incrementa la densidad. Y eso es como el sentido del yo se vuelve opaco. Se vuelve más grueso. Denso. Como esta palabra mágica, embotamiento. Estás como embotado. Porque cuanto más te vuelves grueso con este contenido. Es como si algo de verdad se hubiese establecido ahí. Pero si te quedas ahí directamente en el momento en el que surge. Ves que es transitorio. Y no tiene existencia inherente. De manera situacional, en relación con otros factores, parece que está ahí. Nuestra creencia en nuestra encarnación, en la solidez de nuestro cuerpo, en la solidez de todo aquello con lo que nos encontramos, es el trabajo de la mente. Vivimos en una cultura materialista. Y dice que la materia ni se crea ni se destruye. Así que esto se altera un poco si te metes en este análisis posterior a Einstein. Pero aún así todavía existe el sentido este de que el mundo material está dado. Está ahí. Y por supuesto, la palabra materia está ligada a la palabra madre. ¿Y qué es la madre? Lo que hemos visto antes, el espejo es la madre, el reflejo es el hijo. Desde el punto de vista materialista occidental, la materia es la madre. Y el hijo es todo aquello que surge. Y entonces, en la ciencia occidental, pues ya están empezando a observar, bueno, de qué está hecha la madre, cuáles son los ingredientes básicos que la constituyen. Y es difícil encontrar la madre. Desde el punto de vista budista, la madre es la vacuidad. No la vacuidad como algo abstracto por ahí. La vacuidad que es inseparable de la presencia. Nuestra mente no es una cosa. No soy una cosa entre otras cosas. Pero nuestra consciencia es abierta y abierta y que muestra todo lo que sucede. Algunas de ellas se parecen sólidas, algunas de ellas se parecen nebulosas. Y esto tradicionalmente se entiende como los patrones de los cinco elementos. Se vuelve progresivamente más ligero, más delgado y tenemos, para empezar, el elemento tierra. Y tenemos, a partir de tierra, tenemos agua y luego fuego, luego viento y por último espacio. Son patrones de energía. Y la base de la energía es la mente abierta, vacía. Son los niveles más sutiles de la experiencia. Y se explican con gran detalle en todas las enseñanzas que tienen que ver con la muerte, con todo el proceso de la muerte, cómo este aparente cuerpo gradualmente se disuelve. Y la razón por la que estoy dando toda esta explicación es, en este momento, es por la cuestión de qué es la encarnación. La palabra tibetana es tulku. La palabra tibetana es tulku. Tul viene de significar mágico, ilusorio. Tulku es un cuerpo de aparición. Como la aparición de un fantasma. O un arcoíris. O un espejismo. Hay una apariencia, pero no es la apariencia de algo. No es una apariencia garantizada por una esencia. La esencia de todas las formas es externa, no es interna. Eso suena un poco raro. Pero ¿cuál es la característica definitoria de una cosa? Por ejemplo, el Dalai Lama. Para los tibetanos, él es maravilloso. Para el gobierno chino, él es una molestia. Y él tiene siempre guardias a su alrededor por el miedo de que él sea asesinado o sea envenenado. ¿Cómo alguien tan maravilloso podría tener enemigos? Muy fácilmente. Porque la gente que lo ve como un enemigo no ve lo que ven la gente que quiere al Dalai Lama. Entonces, ¿el Dalai Lama que es un buen tipo o un mal tipo? Depende. ¿Depende del Dalai Lama? No. Depende de quién está mirando al Dalai Lama. En relación con las cualidades del Dalai Lama. Si nosotros vemos que el Dalai Lama es tan inteligente, sabe tantas cosas, es tan amable, es tan bueno. Maravilloso. Pero para los chinos, él sabe muchas cosas, es muy inteligente, es muy amable y generoso. Bueno, seduciendo gente, por tanto, es muy peligroso. Las mismas cualidades son interpretadas de una manera distinta. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues no existe la verdad. La verdad del Dalai Lama está vacía. No existe el Dalai Lama. Eso es lo que sí quiere decir Turku. La manifestación que está vacía de, o sea, que no tiene una existencia inherente. Pero, sin embargo, nosotros nos pasamos de listos. Pero bueno, sí es sorprendente. Es sorprendentemente vacío. Eso es lo que es sorprendente sobre él. Porque él permanece nuevo. Si pensamos en su vida y vemos todo el dolor, todo el ser refugiado, todas las pérdidas, todo el sufrimiento. Y, sin embargo, ahí está. Y él está nuevo y fresco y sonriente. Y esa es la cualidad de una mente como un espejo. El espejo no se queda atrapado con un objeto cuando se ha ido el reflejo. Cuando está el objeto, el reflejo está ahí. Cuando yo he tenido el privilegio de estar con el Dalai Lama en Dharamsala, y si alguien le cuenta una historia triste, él sintoniza totalmente. Su cuerpo se comba, puede ver la tristeza en su cara. Sus ojos se vuelven muy suaves, muy tiernos. Y esa persona se va y viene otra persona, le cuenta otra cosa y él se ríe. Él estaba con la tristeza y ahora está con el entretenimiento. No queda rastro. Y es por lo que él puede relacionarse con tantas situaciones distintas. En ese sentido, él no está embotado, él no está atontado y con todo o lleno de todas estas cosas. El ego no es como la presencia. El ego es muy absorbente. Toma el mundo hacia dentro. Y lleva rastros. Lleva manchas, lleva marcas. Pero el espejo no hace eso. Y el objetivo de nuestra práctica es liberar nuestra identificación con la formación del ego, que está vacía, pero quiere estar llena. Queremos irnos de ahí hacia la presencia, que está vacía y está feliz siendo vacía. El ego es una especie de gemelo oscuro de la presencia. Cuando estamos presentes, estamos presentes pero no presentes de que estamos presentes. Es decir, es autoiluminador. Por ejemplo, si vas corriendo colina abajo muy rápidamente, hay una claridad de que tú estás corriendo abajo la colina. el movimiento de tus músculos, el ángulo de tus pies, el movimiento de tus músculos, el equilibrio con tus pies, cómo te vas moviendo, todo eso está muy claro. Pero no piensas sobre eso. Si piensas sobre cómo lo estás haciendo, te caes. Es una claridad instantánea que es esto. Es la cualidad de la presencia. Lo muestra todo, pero no tiene que procesarlo. Pero mientras nuestra inteligencia consciente, nuestro yo, el ego, siempre está intentando coger el ritmo. Y la vida ya ha pasado. Dime un momento, necesito pensar sobre esto. No, no lo necesito. ¿De qué vas a pensar? Eso es como vomitar en tu comida, en tu plato, para ver qué es lo que comiste anoche. Si estuviste allí anoche, ya sabes lo que comiste. Simplemente tira de la cadena y tu vómito se liberará. Es decir, todo es ahora, en el momento. Pero el ego es un poco lento. Está atrapado y caído por sus posesiones. Es decir, es algo que se mantiene en pie por la actividad de intentar quedarte, es decir, el intentar atrapar lo que hay. Es un constructo. Es un constructo. Una construcción mental. Y está construido a partir de materiales transitorios, impermanentes. Y es un proyecto incesante. Y por eso lo que dicen los textos, no hay fin para el samsara. Porque mientras tú estés comprometido con la idea de ser un yo, siempre habrá alguna tarea que tengas que hacer para mantener esta ilusión. Tanto si vives en una situación fácil como en una situación difícil. Pero la presencia no es así. En la presencia te das cuenta de que todo lo que surge es una experiencia. No podemos decir que no sea nada en absoluto porque lo experimentamos. Tampoco podemos decir que es fuertemente real porque es transitorio. En medio de todos estos dos extremos tenemos el camino medio. Presente. Pero no la presencia de algo. La presencia de nada. Pero la presencia de nada aún así está presente. Con todos los sabores del mundo. Entonces, cuando hablamos de un Lama reencarnado, hablamos de una forma de apariencia que aparece en el espejo de la mente. No están llenos de pensamiento de solidez. No están llenos de pensamiento de solidez. Por supuesto, el mundo tiene forma. Si el Lama en un escalón tropieza, pues se cae y se rompe la pierna. Pero tenemos que recordar que tenemos muchos cuerpos distintos. Tienes tu cuerpo de salud. Que es flexible, fácil, ligero, lleno de energía. No es una cosa. Cuando te sientes bien, sabes cómo es. Cuando nos enfermamos, se siente distinto. Pero entonces, muchas sensaciones distintas surgen, quizás emociones muy distintas. Van y vienen diferentes patrones. Y vas al médico. Y te dan este beso. El beso de la solidificación. Te dan el diagnóstico. Esto es lo que tienes. Esto es lo que tienes. Pero, y eso, fácilmente se convierte en esto es lo que tú eres. En los hospitales cuando el sistema no funciona muy bien. Puedes escuchar cosas como que diga la enfermera. Ah, tenemos un nuevo cáncer en la cama número 3. Porque la mente está tan centrada, tan fija en el diagnóstico. Hay un montón de gente que va andando por la calle. Pero no podemos cogerlos y meterlos en el hospital. Para poder meterte en un hospital, tienes que perder el hecho de que eres una persona y convertirte en un cáncer. Porque ese es el marco de referencia. Por supuesto, tienes un cuerpo médico. Para los médicos. No tenemos un cuerpo médico. El cuerpo médico es una interpretación. Y, por supuesto, hay miles de cuerpos médicos. Hay un cuerpo médico anticuado. Cuando el médico pone tus dedos en el pecho y golpea y escucha con la oreja. Y también tienes el cuerpo de los escáneres de resonancia magnética. Son completamente distintos. Uno es más relacional que el otro. Tenemos muchos cuerpos. Son interpretaciones situacionales. El cuerpo no es una cosa. Se revela a través de la aplicación de signos. Se revela a través de la aplicación de signos. El diagnóstico del médico es parte del sistema en el que él ha sido entrenado. Es una manera de interpretar. Es un patrón. Es un patrón. No es la verdad. Es un patrón. Hay otros patrones que podrías tomar. ¿Podrías ir a Ayurveda o a medicina china? No. Queremos conseguir algo sustancial. Queremos ir al meollo de la cuestión. Pero todo lo que tenemos son ideas. Los cuerpos son ideas. Un médico chino tiene un conjunto de ideas. Están entrenados a buscar diferentes cosas. Y dicen, vaya, algo pasa en tu hígado. Y dicen, no, no, porque he estado en mi médico alopático y me han hecho un montón de pruebas y yo no tengo nada malo en el hígado. No, pero es tu hígado chino. Es un hígado distinto. Es así. Estas son ideas. Son ideas. Y si tomas algún poquito de sabor de todo esto, saboreas todo esto, puedes llegar a tener la sensación de que quizás, bueno, ya estoy construido por ideas. Vivo en un campo de interpretación. Hay cientos de tipos de psicoterapia ahora. Y maneras muy distintas de leer diferentes patrones de síntomas. Ninguna de ellas tiene particularmente toda la verdad. No hay ninguna verdad que obtener. Son lugares de interpretación. Porque nuestra existencia es escultural. Es como un árbol en el jardín. Observas el árbol. Y si tomas un paso a la izquierda, miras el árbol. Y ves un árbol distinto. Te crees que es el mismo árbol. Pero lo que ves es distinto. Pero tu idea del árbol se mantiene cuando giras alrededor del árbol y ves cien árboles distintos. Te acercas, miras arriba a través de las ramas. Cientos de miles de maneras de ver son posibles. Pero siempre es el mismo árbol. En tu mente. Entonces, la estabilización del árbol se mantiene por la idea. Si colocamos la idea a un lado y permanecemos presentes y abiertos a lo que se nos revela del árbol. Esto y esto y esto. Completamente verdad. En este momento tal como es. Este es el árbol. Este es el árbol. Y tomas un paso a la izquierda. Este es el árbol. Ambos son completamente verdad. Aunque sean distintos. Este es el misterio de la existencia. Y entonces tenemos un montón y un montón de verdades completas. Bien. Todo eso está muy bien. Pero ¿cuál es la verdad verdadera? Si quieres la verdad real, tenga una idea sobre ella. Y consigues lo real. Porque lo real es imaginado. Y lo real no es imaginado. Y eso jode la mayoría de los idiomas. Y te da un gran dolor de cabeza. ¿Cómo puede lo real ser imaginado? Seguramente lo real es lo que tú obtienes cuando quitas lo imaginado. Pero cuando miramos de verdad encontramos que no hay nada ahí. No es nada en absoluto. Pero si miras el árbol Y no le cuentas al árbol lo que es. Recibes la revelación. Y no puedes decir una palabra. Es. Es. ¿Y qué es? En el momento en que dices lo que es, lo has perdido. Es como mi madre diciendo, Jimmy, ¿qué haces? ¿Qué puedes decir? Estoy jugando. ¿Pero qué estás haciendo? No sé. No es culpa mía, yo no lo hice. Es todo demasiado sólido. Jugar es solo jugar. Y ves las caras de los niños cuando están trabajando y jugando. Tan conectados. Tan conectados. Tan conectados. Tan conectados. Abiertos. Y vemos el árbol. Y cuando vayáis a una galería de arte, en vez de mirar los cuadros, mirar la cara de la gente cuando mirar un cuadro. Es hermoso. Son caras desnudas. Están llenas del cuadro y vacíos de sí mismos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No hay nadie en casa. Estoy completo cuando yo no soy yo. Y cuanto más sea yo, soy incompleto. Y entonces, debo intentarlo con más hico para intentar ser yo. Un poquito de esto, un poquito de lo otro, lo otro. Y entonces, ahora tengo que unirlo todo. Y yo soy como un puzzle gigante e incesante en el que le faltan siempre unas cuantas piezas. Y esto nos da una sensación de lo que queremos decir con tulku. Una aparición que surge, que surge de... A partir de la vacuidad. Cuando estamos en nuestro ego, estamos necesariamente preocupados por nuestras intenciones. Obtener más de lo que necesitamos, obtener menos de lo que no necesitamos. Es decir, nuestro ego es una atención selectiva. Miramos al mundo, resonamos con personas distintas. ¿Te sientes cerca de algunas personas, no tan cerca de otras personas? ¿Te sientes más cerca de algún tipo de comida, más cerca de alguna ropa, de lugares donde hay de vacaciones? Es decir, tenemos un mundo de elecciones. Se opciones. Igual que comemos y excretamos. Tomando cosas, dejando que se vayan. Porque el ego se crea momento a momento. Lo que significa que yo tengo un sesgo. Es decir, estoy lleno de prejuicios. No significa un prejuicio racista o de género. Pero sí tenemos un prejuicio en términos de comida, de ropa, de lugares. Tener personalidad es tener prejuicios. Porque significa que estamos localizados en una formación en concreto. Embutidos en nuestros gustos y aversiones. Que nos revela el mundo de maneras en particulares. Y esta pulsación de lo que está en primer plano y en el plano trasero. Entonces, yo estoy muy ocupado. Y esto es casi invisible para nosotros. Y la idea es que cuando el Buda se manifestó en el mundo. No había ninguna lista de la compra. Podían estar tal como fuese. Porque no tenían sesgo ni prejuicio. Y su relacionalidad, su capacidad de relacionarse, es abierta. Y no está mediada a través de gustos y aversiones. Y encuentran la manera de relacionarse con diferente gente. Y de una manera muy relativa, por ejemplo, si te formas, te entrenas como un psicoterapeuta. Y pasas un montón de tiempo observando tus propios prejuicios. Tu estructura neurótica. Todas esas suposiciones que parecen verdaderamente reales y completas para ti. Y entonces aprendes a romperlas un poco. Y no tienes por qué liberarte de ellas completamente, pero sí en abrirlas y apartarlas para poder tener espacio y recibir a un paciente. El paciente tiene derecho a no verte a ti claramente. Y es lo que se llama transferencia. Transfieren su propia manera de ver, su propio mobiliario, su manera de construir el mundo. Y puedes tener manera de responder a eso con una contratransferencia. Y es un poco engañoso, difícil de ver si tiene que ver conmigo mismo, son cosas mías o verdaderamente es algo que se relaciona con lo del paciente. Freud hablaba de una atención que flota libremente. Y otros analistas hablan de la memoria de estar más allá del deseo. Simplemente que estás disponible. Pero si la persona que está haciendo esto es yo, es muy difícil estar aquí como yo si yo tengo que estar disponible para ti. Yo puede que sea capaz de simplemente escuchar y no decir nada. Pero entonces ¿cómo voy a ayudarte? ser escuchado puede ser importante, pero probablemente quieras algún tipo de respuesta. Y que la respuesta proporciona algún giro en ella. Puede que tengas algo de simpatía, algo de empatía. O podemos formular un reto. Yo puedo ver que ha habido un montón de dificultades en tu vida. ¿Pero puedes darte cuenta o puedes imaginar que el darte pena a ti mismo puede que no sea muy agradable para los demás? ¿Quién quiere oír eso? ¿Es necesario decirlo o no? ¿Es el momento correcto de decirlo? ¿Quién puede saber? Por eso es por lo que la mente de los terapeutas están la mitad en paz, la mitad muy ocupada. Porque llegan de sí mismos. Mientras que si tú hablas desde una presencia vacía, abierta, todo es brillante. Te estás moviendo en un mar luminoso de claridad. Y debido a estas pulsaciones puedes ir por este camino, por este otro lado. El Buda no sabe lo que está haciendo. En el sentido de que él no sabe por qué hace lo que hace. Tiene la intuición lúcida de responder en el momento. Es decir, una claridad pre-cognitiva o pre-conceptual. Porque si llegamos a una conclusión sobre la otra persona, para diagnosticar su situación, poner un punto y final. Esto es lo que tú tienes. Estamos extrapolando a la persona viva que es parte de un campo en movimiento. Y solidificando una especie, un ser que vive en un tiempo y en un lugar. Y le estamos diciendo, lo estamos encapsulando y diciendo, esto es como tú eres. Y esto es con lo que lidiamos. Y esto es la voz de alguien que está sentado en la orilla que le dice a quién está nadando. Pero si miramos en el banco en el que estamos sentados, se desmorona al río. Todos estamos en la corriente. Entonces, la voz del profesional que tiene la capacidad de hablar, sea un abogado o un policía o lo que sea. Es simplemente un teatro. Solo funciona si todos creemos que eso es lo adecuado. Y lo creemos porque es el tipo de cosa en la que creemos en este momento. Cuando yo era un niño, si ibas al dentista y te tenía que poner un empaste, ponía una amalgama llena de mercurio en tu boca. Y le daba la gracia y dice, mi diente ahora se siente mucho mejor. El dolor agudo ha desaparecido. Y ahora tengo el envenenamiento crónico que vendrá en el futuro. Pero en ese momento parecía una buena idea. Entonces, esta es la diferencia entre la mente de los seres, que actúa desde posicionamientos, que tienen una validez de acuerdo con circunstancias particulares. Pero estas circunstancias son reinterpretadas y revisadas generación tras generación. La mente del Buda es relajada y abierta. No interpretando, no solucionando cosas. sino intuitivamente moviéndose en el campo de la non-dualidad. Bueno, he estado utilizando un montón de términos técnicos. Espero que el significado de todos ellos se vuelvan un poco más claros a medida que progresemos con el texto estos días. En ese sentido, el Dharma es un poco homeopático. Tiene que tomar la toxina de la conceptualización y enseñar sobre el Dharma utilizamos conceptos. Pero espero que, al refinar esos conceptos, podamos ver algo que suavice la solidez de todos esos conceptos. Y esto es una explicación muy larga de quién escribió el texto. Nadie escribió el texto. El texto surge de la mente del Buda, que viene a través de Padmasambhava, que viene a través de Padmasambhava, que más tarde llega a través de Nudendorje, y llegó a mí a través de Chimedrix. Siempre viene de ningún lado. Si llegase de algún lado sería mucho más problemático. Y otra manera de ver esto es cómo deberíamos escuchar el Dharma. He intentado escuchar desde ningún lado. En esta habitación hay personas que se han unido con historias completamente distintas. Algunas personas tienen una orientación muy académica y otras personas tienen una orientación muy poco académica. Y, sin embargo, todos tenemos nuestros prejuicios. Nuestras creencias. Yo no estoy intentando convertiros a un sistema de creencias nuevo. Y, en realidad, al final de todos estos días me sentiré fatal si vosotros creéis algo nuevo. Por favor, no creáis en esto. No tiene que ver con la creencia. Tiene que ver con observar. Creemos en algo porque no sabemos si es verdad o no. Pero todo lo que está en este texto, todo lo que yo voy a intentar presentaros, se desplaza hacia vuestra propia experiencia vital. Cómo tú eres, no es una idea. Lo que tú eres, sí es una idea. Entonces, si nos vamos fuera, si escapamos de confiar en lo que creemos sobre quiénes somos, y si relajamos la proyección de nuestras suposiciones, podemos incrementar la posibilidad de ver cómo es. Y cuando escuchamos simplemente relájate y permite que estas palabras y la energía que va con ellas fluyan a través de ti. No hay nada que obtener. No hay nada que obtener. Es la manera de acumular y acumular y que queremos relajar. Lo que queremos relajar es nuestra manera de aferrarnos, de intentar obtener. lo que oyes es sonido. Hay dos tipos de sonido. Uno lo podemos llamar inglés, otro lo podemos llamar español. Y quizá aquí hay algunos que solo tengan receptores ingleses. Otras personas solo tienen receptores españoles. Algunas personas tienen ambos receptores. Lo que se despliega es una constelación en particular de todas estas palabras, de acuerdo con vuestra propia conocimiento e interpretación. Oyes un sonido y lo interpretas. Lo encajas, lo entras a tu marco de referencia. Y podemos intentar escuchar como la disolución de tu marco de referencia. En la tradición tibetana se habla de como un niño pequeño que va a un gran edificio, un gran monasterio, un lugar muy grande. Con unos ojos muy grandes. Y quizá con la boca abierta. Es una manera muy buena de escuchar el dharma. Es una manera muy buena de escuchar el dharma. No sé. Mejor que no sé. Mejor que saber. ¿Qué es lo que me puedo llevar? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando te lo lleves? Yo en mi época también fui un gran Yo me llevaba muchas cosas. Tenía montañas de cuadernos de cosas que yo había escrito, de cosas que había escuchado de los maestros. Y por ahí están pillando polvo. Pesíficamente durmiendo en la estantería. Pero estamos aquí. Pero estamos aquí. Y es la pregunta, ¿cómo nos revivimos? Puedes cargarte con el dharma. Hay tanto que aprender. Depende de tu abecedario. Depende de tu abecedario. El currículo, el índice, es yo mismo. ¿Cómo soy yo? No un relacionarse superficial. Sino una manera profunda de permitirme revelarme. Y para eso necesito estar deslleno, liberado, vacío. Entonces la función de escuchar dharma es que opere como una especie de masaje. ser más flexible. De manera que no estemos tan tensos intentando darle sentido. Desde el punto de vista del Zogchen, el significado del que explicaré después, pero desde este punto de vista, no estamos intentando desarrollarnos. Desde el punto de vista del Zogchen, no estamos intentando desarrollarnos. No tiene que ver con estar en un camino que nos lleve a alguna parte. Es permitir que la cubierta se disuelva. No es que nosotros tengamos que descubrir, quitar lo que nos cubre. Simplemente tenemos que dejar de cubrirnos. El taparnos es la actividad. Si no dejas la actividad de taparte, de cubrirte, el descubrirte sucede automáticamente. Y en el texto esto se llama autoliberación. De manera general, a un nivel general, esto ya lo sabemos. Los pensamientos, sensaciones, las ideas, van y vienen, van y vienen. Si yo dejo de aferrarme a ellas, se liberarán. Y ahí es donde nos confrontamos con el ego. Porque el ego siempre piensa de sí mismo como limitado. Y miramos alrededor y pensamos, bueno, pues otras personas son más sanas que yo. Otras personas tienen más dinero que yo. Otras personas son más hermosas que yo. Comparar, contrastar. Yo soy este recipiente pequeño. Necesito más. Y ahora que me dices que tengo que relajarme y dejar ir lo que yo tengo. Are you crazy? Hang on to what you have. Me voy a aferrar a lo que tengo. I want to have a lid. Quiero tener una tapa. And you say, open up a hole in the bottom. Y tú me estás diciendo que abra un agujero en el fondo. If I did what you said, I would have nothing. Si yo hiciera lo que me estás diciendo, tendrías nada. Y entonces volvemos al punto que hemos visto antes. La palabra nada es terrorífica para el ego. Y es como una sonrisa para la presencia. Y entonces ahí siempre es donde estamos en este cruce de caminos en el que nosotros nos inclinamos. Learning to relax and trust and open. And we find that life is flowing through us. It's not all up to me. It's not all up to me. I don't have to make it all happen. I don't have to make it all happen. By participación. A través de la participación. La vida fluye. Y la participación es como es en términos de no dualidad. Pero si vivo en la dualidad. Yo soy yo en este saco de huesos. Pidiéndote a ti que eres completamente distinto de mí. Y entonces yo tengo la elección de si quiero participar o no. Y entonces tengo que pensar cómo participaré. Y entonces participo a través del medio de mi propia conceptualización. Pero quizás no lo he interpretado muy bien. Pero si yo me muestro enfrente de ti y no lo he interpretado bien. Y me muestro enfrente de ti. Y tú piensas otra cosa. Y entonces yo me voy a sentir mal. Entonces es mejor estar un poco inhibido. Estoy más a salvo. Más seguro. Me voy a meter dentro de mi caja. Me gustaría tener lo que tú tienes. Y quizás te robo un poquito. Son los juegos del ego. Los conocemos muy bien. Entonces esto es una manera de animar a que estemos relajados, fáciles y abiertos a lo que está sucediendo. Y la vida será mucho mejor. Y ahora tenemos el almuerzo. Tenemos un descanso de dos horas. Tienes un buen límite. Tienes un buen tiempo. You can eat. Y luego hay tiempo para caminar. Tienes un gran parque. Tienes un gran parque. Tienes un espacio para andar. Hay un parque enorme. antes de que empecéis a hablar por favor un momento cuando tenemos este tiempo en la naturaleza intenta integrarlo con lo que estamos observando si observas un árbol o una mariposa lo que sea intenta atraparse cuando empiezas a contarte cosas sobre que es lo que estás viendo trae un poco de silencio interno y entonces recibes más de lo que hay ahí y de esa manera permites que la belleza del mundo te limpie por dentro si estás lleno del árbol de las flores no hay espacio para el ego estás lleno y vacío a la vez intenta colaborar a través de tus sentidos con esa completación con ese todo que está ahí desde el mismo principio y nos volvemos a ver a las tres y media y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video